Los primeros años del siglo XIII fue una época de profundas transformaciones para la iglesia y la sociedad. La cristiandad buscaba respuestas. Entre los tumultos y los cambios, dos hombres se destacaban por su fervor y amor a Dios, San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Francisco era conocido por su amor a la pobreza y su entrega total a una vida de simplicidad y caridad. Provenía de una familia rica, pero había renunciado a todo para seguir a Cristo de manera radical, viviendo como un mendigo, predicando en las plazas y aldeas, rodeado de sus primeros hermanos franciscanos. Su misión era clara, predicar con el ejemplo. Por otro lado, Domingo era originario de Caleruega, en España. También había dejado una vida cómoda para dedicarse a Dios. Fundador de los dominicos, tenía como carisma predicar la verdad de Cristo, especialmente a los herejes en el sur de Francia, que confundían a muchos fieles. Su orden se caracterizaba por el estudio profundo de la teología y la formación de predicadores elocuentes, capaces de iluminar las mentes y los corazones con la palabra de Dios. Se cuenta que una noche, en 1215, mientras Francisco estaba en Roma para obtener la aprobación de su regla, tuvo un sueño extraño y maravilloso. En su visión veía a una vasta iglesia que parecía derrumbarse, y a un hombre vestido de blanco sosteniéndola, evitando su caída. Al despertar, Francisco se sintió intrigado, pero no entendía del todo lo que el sueño significaba. Al día siguiente, mientras caminaba por una de las calles de Roma, Francisco vio a un hombre con un hábito blanco, delgado y con un rostro que reflejaba un espíritu profundo. Era Domingo de Guzmán. Cuentan que cuando sus miradas se cruzaron, ambos sintieron una conexión inmediata, como si se conocieran desde siempre. Había algo en la forma en que el otro miraba, en su humildad y en su alegría serena, que resonaba en ambos. Ellos se acercaron, y Domingo, lleno de curiosidad, preguntó, ¿Eres tú Francisco de Asís? ¿El hermano que se dice que vive como los apóstoles, sin nada propio y predicando por las calles? Francisco con una sonrisa amplia respondió, Domingo, sí, ese soy yo. ¿Y tú quién eres? Domingo se presentó y le explicó su misión, su amor por la predicación y su deseo de llevar a las almas a Cristo mediante la verdad. Durante horas conversaron sobre su amor común a Cristo, sobre sus métodos de evangelización, sobre sus preocupaciones por la iglesia y el mundo, aunque venían de diferentes culturas y enfoques, se dieron cuenta de que sus misiones eran complementarias. Francisco predicaba con la simplicidad del corazón, el ejemplo de la vida. Domingo, con el conocimiento profundo y la palabra elocuente, se admiraron mutuamente y reconocieron la mano de Dios en este encuentro. Cuentan que antes de despedirse, Domingo dijo, Amigo mío, tú y yo, de alguna manera, somos las dos manos de Dios trabajando para levantar su iglesia. Y Francisco asintió conmovido y le propuso, Oremos juntos para que nuestro trabajo, cada uno en su camino, sea siempre para la mayor gloria de Dios. Desde aquel encuentro, ambos sintieron que habían encontrado un hermano en la misión. Aunque sus caminos no volvieron a cruzarse físicamente, el espíritu de colaboración mutua y admiración perduró entre sus seguidores. Los franciscanos y los dominicos, inspirados por aquel encuentro, comenzaron a trabajar juntos en muchas ciudades llevando consuelo, verdad y esperanza a los fieles. Así, el encuentro entre San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán se convirtió en un símbolo de la unidad en la diversidad, de la fuerza que viene cuando se trabaja juntos por un mismo fin, llevar el amor y la verdad de Cristo al mundo. Amén. Amén.